Con el equipo de ABC Rural fuimos hasta el distrito de Narancal. Allí conversamos con el presidente de la Asociación de Criadores de Cerdos del Paraguay, el doctor Hugo Chafra, quien nos hizo un breve balance de lo que fue el año 2022 para los productores porcinos, y también cómo están encarando este nuevo año con muchas expectativas. Víctor, tuvimos un año desastroso, un año muy difícil, muy duro, y pienso que fue, y ojalá que sea, el peor año de la historia, porque ya no queremos que se repita. El aumento de los precios de los granos, de los minerales para la nutrición, el bajo precio de la carne de cerdo a nivel internacional y las pocas opciones para exportación al mercado externo fueron algunos de los factores que golpearon a los productores del sector porcino. Esta suma de situaciones afectó más a los pequeños productores y a aquellos que tienen varios rubros y entre ellos la cría de cerdos. Nosotros podemos decir que en un promedio, este año que pasó, cada animal que enviamos al frigorífico se va otra vez con un 100 mil encima. Entonces no es que tenemos el retorno del dinero que sostenga nuestro sector. En fin, nosotros pusimos plata, ¿verdad? Tuvimos una reunión con la industria esta semana y donde expusimos la real situación del sector, donde tenemos este rojo, este prejuicio, vemos que por lo menos todo lo que produzcamos va a salir. La única preocupación es que estamos llegando a un techo con relación al precio. Entonces, el costo de producción hasta junio, julio, ya está definido. La charla con las industrias es que ellos puedan apoyarnos para que por lo menos podamos empatar. Sin embargo, los productores se mantienen positivos. Gracias a la apertura del mercado de Taiwán, la aprobación del envío de carne fresca al Uruguay y una nueva oportunidad que se podría sumar, que es el mercado de Corea. Poder tener nuevamente un flujo de caja es uno de los planes de la Asociación de Creadores de Cerdos del Paraguay. Dentro de los próximos días, uno de los planes justamente era reunirnos con el presidente del Banco Central porque en el momento en que nosotros, con un balance en rojo, vamos a pedir que un banco nos refinance esto, automáticamente nos recategoriza. Entonces, justamente la idea es poder llevar la realidad de lo que viene pasando con el sector para que de arriba nosotros podamos tener una flexibilidad para la renegociación de esas deudas. Y el impacto social que tiene la porcinocultura en nuestro país es importante. Por lo que las estatísticas de Senaxa tenemos 40.000 familias que sacan de la porcinocultura por lo menos parte de su sostenimiento. Esta idea de justamente buscar una refinanciación que nos den un plazo mayor para pagar nuestros compromisos.